Del jardín del Señor una hermosa flor he tomado Y sin pensarlo yo la mejor me ha tocado En mi corazón ahí la he guardado En un lugar que mi Dios ha preparado Un regalo de Dios esperado Eso eres tú, pequeña flor Y hoy que te tengo en mi corazón Dios me enseña a quererte cada día más Un regalo de Dios Eso eres tú Un regalo de Dios En mi corazón ahí la he guardado En un lugar que mi Dios ha preparado Un regalo de Dios esperado Eso eres tú, pequeña flor Y hoy que te tengo en mi corazón Dios me enseña a quererte cada día más Un regalo de Dios Eso eres tú Un regalo de Dios Pequeña flor Del jardín del Señor una hermosa flor he tomado Y sin pensarlo yo la mejor me ha tocado En mi corazón en mi corazón En mi corazón ahí la he guardado En un regalo de Dios En mi corazón ahí la he guardado En un lugar que mi Dios ha preparado Mi corazón, Dios me enseña a quererte cada día mayor. Un regalo de Dios, eso eres tú, un regalo de Dios.